Hola que tal, se nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones, nuevos datamines En este caso son muy pocos, así que seguramente puse en el título del video Mini filtraciones, porque bueno, no hay mucho que digamos Así que vamos a darle, para acabar rápido Lo primero es del evento actual, el evento de los duelos tag Ya sabemos que siempre tenemos un rival, ahorita están los hermanos paradoja Pero luego de un tiempo salen otros rivales En este caso van a ser Lumis y Umbra Si quieren esperarse para jugar los duelos tag Ya que pues estos rivales dan muchas más recompensas para la lotería Que los hermanos paradoja pueden esperarse Y también de todas maneras la última copa, la copa de Mokuba se desbloquea después Y también después viene la copa especial Así que lo que les recomiendo para este evento es simplemente Esperarse unos días, vayan recolectando sobrecitos Y ya después empiezan a jugar Y bueno, hablando de copa especial Tenemos que la copa especial esta vez van a ser de los villanos de cada temporada Y a mi Maric, Bell y Rex Goodwin Esto ya lo habíamos visto en filtraciones pasadas En filtraciones que salieron desde noviembre Justamente antes de que salieran los duelos tag de ese mes Y como les había mencionado en ese momento Les dije, ah seguramente están adelantando cosas que van a salir hasta enero Por el hecho de que se van a ir de vacaciones en diciembre Entonces, de hecho y hecho Esta copa era hasta acá Siento que va a estar un poco interesante Como se van a combinar estos personajes Por el hecho también de las habilidades Por ejemplo, Yuvel en el campo Y aparte Lava Golem O Huiracocha Rasca Siento que esta copa especial va a estar un poco sidosa Principalmente por Yuvel Pero bueno, habrá que ver Incluso, yo creo que si la gente tiene mucha complicación Para pasar esta copa especial Incluso Konami podría decir Sabes que le vamos a bajar un poco a la intensidad de estos güeyes Y les vamos a quitar sus habilidades O cosas así Pero bueno, habrá que esperar a ver qué onda Luego tenemos el evento de la mazmorra Siempre que hay evento de la mazmorra Nos dan ya sea las fundas O el tapete de un artículo del milenio En este caso toca el collar del milenio de Ishizu Y el único que nos haría falta Sería el centro del milenio de Maric Ahora, lo que se me hace raro Es que siempre pone nada más una sola cosa O las fundas o el tablero Pero esas veces usaron ambas No sé si nos van a dar la misma mazmorra Las dos cosas Para ya deshacerse de este evento O si así como los tickets Ya van a empezar a poner Todo lo relacionado al mismo evento De un jalón Entonces ya es como que Ah, ok, ya tenemos la imagen del collar Pues de una vez ya pongamos Tanto las fundas como el tablero Yo supongo que es por ese lado Y que ahorita nos van a dar nada más las fundas Creo que siempre las fundas es el primero Pero bueno, ustedes me corregirán en los comentarios Y como siempre Nos van a dar una nueva carta SR Ahora, ayer estábamos pensando Que iba a ser una carta de trampa Que tiene a Kiza En su deck de los duelos Tag Que está muy buena para el deck de las plantas Es prácticamente una fuerza de espejo Pero exclusivamente para plantas Si la quieren ver Nada más métanse al evento de duelos Tag Píquenle a Kiza Y píquenle a su deck Y ahí van a ver Esa carta SR que hablamos Pero No va a ser obtenible esa carta Por si alguien les empieza a decir De que Ah, mira, va a venir esta carta No No es cierto Es exclusiva Para a Kiza Para que la use a Kiza Tal vez en algún futuro la pongan Y tal vez incluso la cambian De ser SR A ser UR Y entonces ¿Cuál es la carta que realmente nos van a dar? Es esta carta Mágica Espejo de hielo En esta ocasión estoy poniendo La imagen Tal cual vienen los datos del juego Díganme ustedes Que opinan De que lo ponga así O si prefieren La carta realmente Así como siempre la pongo En inglés Y ya yo se las traduzco Yo sé que esto tiene Un poco menos de calidad Pero ya lo pueden leer en español Normalmente tampoco lo pongo Por el hecho de que Las letras son muy pequeñitas Y la calidad es mala Entonces no se lee Pero bueno Si a ustedes les gusta más así Yo se las pondría cada vez que se pueda Así que lo leeré en los comentarios Su opinión Entonces ¿Qué hace esta carta? Espejo de hielo Dice Selecciona un monstruo de agua De nivel 3 o menor que controles Invoca de modo especial Desde tu deck Un monstruo con el mismo nombre Pero este no puede declarar Un ataque este turno Ojo No niega el efecto Así que Todavía puedes usar el efecto De dicho monstruo Entonces Esta carta está buena Por el hecho de que Convoca desde el deck Te puede acelerar el deck Lo primero que pensé Es Ok Para hacer una sincronía Si quieres un diferente nivel Tenderías que buscar monstruos Así como los ciberdragones Que cambian el nombre Estando en el campo Entonces Por ejemplo Un ciberdragón De nivel 2 Que cambia su nombre A ser ciberdragón Activo esta carta La única carta que puedo sacar del deck Va a ser La carta original Ciberdragón Yo sé que ciberdragones No son de agua Pero Es nada más un ejemplo Para lo de los nombres Ya con eso Tengo un mono de nivel 2 3 Y el ciberdragón original Que es de nivel 5 Y ya puedo hacer Si es que el otro es cantante Un sincrono Pero Obviamente Esta carta está más pensada Para algo más sencillo O sea Nada más Tengo un monstruo de agua Activo esta carta Saco otra copia De ese mismo monstruo de agua Y hago un Exis De nivel 3 O menor Y bueno Volviendo a Lo que serían los sincronos También se puede usar Con la diva Por ejemplo Invocas a la diva La diva saca A otro monstruo De serpiente marina Y aparte con esto Puedes sacar A otra diva O a otro mismo monstruo Que sacaste Con el efecto De la diva Y ya con eso Puedes hacer Una sincronía Mucho más grande O incluso Tener a Dos divas Y a otro monstruo Y ya tienes dos cantantes Creo que ya ahorita Hay algunos monstruos Que te piden dos cantantes De hecho creo que En la misma caja de la diva Hay un monstruo UR Que te pide dos cantantes Así que Ya con esto Lo sacarías más fácilmente Y bueno Aparte como dijimos Esto tal vez Se usa en un futuro Para Exis Luego Nos vamos a nuevos Ids de objetos El primero Bueno en realidad Son los nombres iguales Interview Memo Y Special Interview Memo Eso quiere decir Memo de entrevista ¿Quién es una entrevistadora O una periodista? Pues la única que se me ocurre Es Carle Normal Entonces Muy probablemente Esto sea para su evento Común y corriente O sea El evento de portal Eso quiere decir Muy probablemente Aquí es donde nos den A Carle Normal Como personaje Ojo También había pasado Algo parecido Con el evento De Prana Que también pensábamos Que podría ser Que Prana Fuera ser Lo que hable El duelista desconocido Pero también Todavía teníamos La teoría De que Oye Pues está Cera Podría ser Que al final Del evento Digan ¿Sabes qué? Me derrotaste Se transforma en Cera Y ahora sí Tienes como personaje Obtenible A Cera Y pues dicho y dicho Eso fue lo que pasó Pero en esta ocasión No tenemos otro personaje Que se parezca a Carly Más que Carly Oscura Pero eso ya tuvo Su evento aparte Entonces Lo más probable Es que si sea Carly Al menos Que no estemos equivocando De personaje Que sea otro personaje Completamente diferente Ustedes digan En los comentarios Que otro personaje Se les ocurre Que sea como De entrevistadora O periodista No sé Y bueno La razón por la que hay Dos Uno normal Y otro especial Es porque Supongo Que va a ser Como el evento De Tetsutruch Tetsutruch También tenía Sus grabaciones Especiales O algo así Las cuales eran Como misiones extras Que te puedan dar Gemas U otras recompensas Entonces muy probablemente Eso sea exactamente Lo mismo Que nos pidan De que Ah ok Entrevista a este personaje Y te damos Cinco gemitas Y con entrevistar Se refiere a Pelea contra este personaje De todas maneras Para confirmar De que si va a ser Desbloqueable o no Seguramente Durante estos días O el mes de febrero Vaya a salir Las habilidades De Carly Cuales Podrían ser Sus habilidades Esperemos que pongan Algo para que Las Fortune Feity Tengan una condición De victoria Como habilidad Por lo menos Y bueno Cuando creo que va a ser De lo que hable Carly Creo que ya lo había comentado Antes Lo más pronto Sería marzo Y lo más alejado Podría ser Junio Julio Esperemos que si sea Para marzo Todo dependerá De las habilidades Como comenté Digo porque ya tenemos Confirmado De que el personaje De enero Va a ser Joy de Darkseid Dimension Y lo más seguro Es que en febrero Vaya a ser Blair De GX Ya que de ambos Pusieron sus habilidades Desde finales de noviembre Principios de diciembre Pero ya con eso Sabíamos que muy pronto Iban a salir Lo mismo pasará Si ponen Las de Carly Por cierto Si no han visto El video De las habilidades De Joy Y de Blair Estará apareciendo En la parte derecha De la pantalla O en la descripción De este video Y luego por último Tenemos algo Que no sabemos Para que pueda ser Ya que Es prácticamente El mismo objeto Pero con diferentes números Medalla K 1 2 3 4 5 6 Hasta el 7 Si ustedes Conocen Alguna relación De medalla K Con alguno De los mundos Ya sea DM GX 5DS O el lado oscuro De las dimensiones Si tienen alguna Información Alguna relación Con medallas K Díganlo en los comentarios Para sacar teorías Y para llegar A una conclusión De que puedan ser Estos objetos Ahora Esta es de las primeras Veces que sale Un objeto Que tiene Partición de 7 Entonces Podría ser que sea Para utilización En algún Un personaje O una nueva Modalidad De algo No sabría Está muy extraño Especialmente Porque en directo Estuvimos teorizando De que En que mundo Se les ocurría Y a nadie Se le ocurrió Ningún mundo Entonces Pues bueno Podría ser algo Exclusivo Del mismo juego La única teoría Que salió Fue La K Que la K Podría ser De Kaiba Pero generalmente Si fuera De Kaiba Diría KC De Kaiba Corporation Pero a ver Supongo que Tendremos que esperar A ver Donde ponen Esto Y listo Eso es todo Lo que tenemos De filtraciones Por el momento Como dije No fueran muchas No es nada Comparado Con lo que vimos La semana pasada Con el ponche De cosas De todas maneras Dejen un buen Like al video Si es que les gustó No olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más filtraciones Futuras Tal vez la confirmación De Karly Ya con sus habilidades Ahora si me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Subtítulos